...por dengue y murió picado por abejas. Esto pasó en Corrientes, en la localidad de Santo Tomé, a 400 kilómetros de la capital provincial, cuando un grupo de empleados municipales estaban realizando tareas de fumigación justamente para controlar a los mosquitos en medio de un crecimiento de casos de dengue. Y estaban en una plaza, en la plaza El Gaucho, y en lo que consideran que fue un descuido, atacaron un panal de abejas que ellos no habían advertido. Las abejas comenzaron a dispersarse rápidamente por el lugar, atacando a muchas personas que en ese momento estaban allí en la plaza. Tuvo que intervenir la policía, los bomberos, guardia civil, la prefectura también, para trasladar a varias personas hasta el hospital, justamente porque fueron alcanzadas y picadas por esas abejas. Pero ese mismo día, a la tarde, a las 7 de la tarde, encontraron el cuerpo de un hombre de 71 años debajo de un árbol, completamente picado por abejas, que no le dieron tiempo a reaccionar. El hombre murió allí, en el lugar, justamente producto de las picaduras de estas abejas. Lo que creen que fue un descuido, terminó siendo una verdadera tragedia allí, en Santo Tomé, con muchas personas afectadas por las picaduras de las abejas, y este hombre de 71 años que terminó muriendo. Como una tarea relativamente simple, y que iba a traer un beneficio a los vecinos mediante esa fumigación, terminó provocando todo lo contrario, una tragedia.